y y y estamos más altas del mundo para no hacer esto eterno son muy altas son muy altas son muy altas pero antes de empezar con el vídeo quería tomarme un minutillo para hablaros sobre el patrocinador del vídeo de hoy red magic 7 pero el mejor teléfono de 2022 para jugar con novedades como una cámara selfie debajo de la pantalla para que no tengas agujeritos que te estorben cuando estás jugando y como siempre la mejor ventilación del mercado lo último de último en hardware gatillos táctiles un pack de cámaras increíble y muchas más cosas aquí te cuento mi experiencia con el red magic 7 pro y como te imaginarás es una bestia que puede con todo en primer lugar gracias a su batería de 5000 miliamperios ahora puedes estar jugando a cualquier juego de forma ininterrumpida durante unas 7 8 horas sin necesidad de pasar por el cargador y gracias a su nuevo sistema de refrigeración con ventilación física y no sé qué leches más de altísima tecnología vas a poder exprimir al máximo el procesador el snapdragon 8 relación 1 sin límites porque no se te va a calentar el teléfono pero si tengo que destacar algo por encima de todo es la pantalla del teléfono que aparte de que detecta el dedo al milisegundo vale nunca tiene una experiencia tan fluida a la hora de moverme por la interfaz de un teléfono y los juegos es que encima la cámara está debajo de la pantalla de tal forma que no nos estorba a la hora de jugar o ver vídeos y por si te lo estabas preguntando así es como graba y se escucha el red magic 7 pro utilizando su cámara delantera la que está debajo de la pantalla pero sinceramente si buscamos calidad yo me iría a las cámaras principales le haría la vuelta al teléfono y grabaría con las cámaras normales en fin chicos os dejo la descripción los links para que podáis ver los precios del red magic 7 pro y comprarlos es interesante para que esto no sea como siempre y que víctor no gane con sus lucky blocks hacker vamos a sortear que torre le va a tocar a cada uno vale así que bueno por aquí tengo el lucky blocks y que lo primero quiero que le toque a timba a snoops el timba a timba no puede ser le ha tocado los de dios los de dios a timba los de dios vale yo mientras no me toquen los noobs estoy feliz a a a no s no 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 vitor víctor el pro de pro no y ortex es el pro todo ha salido al revés pac bueno la suerte es la suerte vamos allá pues empieza el desafío hoy pero porque vuestra de este más alto porque todo porque me toca a vida la torre chiquita no van a dejar que querés el fútbol el que está más alto que el mismísimo dios como es esto porque soy el maja que oye pero no hay que llegar abajo del todo sí si es más chiquita llegó antes que bueno no podemos hacer alguna alianza no 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 nadie yo creo y lo ha quemado tío lo hubiese salvado yo te lo devolvía que bueno el beacon no vas a usar un montón que es eso bueno al menos al menos sabéis que en la carrera hacia abajo voy a llegar a antes no voy a lavar y como se cae como se cae que no puede parar no puede parar que rápido andar muy buena esa buena buena mira que hay que dejar de mirarme y hacer cosas vosotros que yo también estoy abriendo los ruidos pero no me toca nada me siento acasado y tiene el martillo de toro en el hacke mira yo con el hacke no juego vale alianza por favor diosito yo te rezo te rezo todos los días pero por favor yo tengo compañero mira que no cabes no cabes con un pedazo de napia en la torre eso es verdad venga vale alianza alianza échale échale para que tu madre vale vale ya tengo un poderoso aliado menos mal que está aquí en verdad eso vale venga vale alianza alianza no no vaya liado de pacotillas que tengo pues hombre hago lo que puedo a ver Mike tu torre es la más pequeñita si tengo que llegar antes el dicho dice que más vale pequeñita y juguetona que grande y tontorrona así que tu tienes que ganar si el problema que tengo el problema que tengo es que aunque llegue antes abajo no voy a tener equipación para ganar la batalla eso es verdad eso es verdad bueno pero tienes un buen aliado si, 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 si bueno yo no voy a perder más el tiempo me voy a poder abrir rookie blocks hablas de los bastros rookie blocks ya se levanto ganando mientras se me da de diamantes mira voy a dar a mi voy a rezar voy a rezar oh por favor mandame diamantes toma soy tu diablo dale más, 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 más suena diamantes espera, 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 espera una cosa yo puedo hacer ee, no vale he aprendido he aprendido lección tengo que respetar los rookie blocks del hacker si, si deberías en un bucle de muerte te ayudo ayuda, sí mira mira picote pones los rookie blocks por donde pasas si tengo el poder de la mira pero no pesta eso no como la Oye que no puedo bajar de ninguna forma estos son los que bloques o no solo y blogs si yo tampoco Son bloques raros Bajar Lo que tiene ser no Te regalo me alio con el no Anda toma No me lo puedo creer Me quito la pechera y me muero Que asco Que asco Me la voy a poner Pero como como vuelo Me la voy a poner pero solo para quitar la lava 12 segundos mas tarde Pim pam pam Bueno arreglado a ver yo puedo continuar mi camino A ver si me los llevo antes abajo Devuélveme la pechera o usar el guantelete papu Tío Espera la tiro La tiro a la lava ni pa ti ni pa mi No volo supongo No 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 Hip'laja Voy a llegar abajo muy rápido a este paso rompete Rompete No, 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 que lo consigue. No, no se salva. No se salva. No, no me salvo. Espera, que tengo uno y uno de estos. Ya, pero que no sabía que tenía. Ya está. De milagro. Bueno, voy ganando en la carrera hacia abajo, eh. ¡Otra vez! ¡No! Y eso... ¡No, Aceris! ¡Ja! ¡Ja! Pero Aceri se hace cargo de tus cosas. ¡Se ha muerto! Se le cae la TNT y me cae a mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Diosito, diosito! Sé que ese cofre tiene cosas suculentas, estoy seguro. Sí, algo tiene, algo tiene. Pero es mío. Te puedo dar unas zapatillas, si quieres. Espera, ¿qué ha aparecido más arriba? Pues mejor. Sí, claro. A ver si tienes más cosas para... Bueno, a mí, luego me dais todas vuestras sobras, tío. Ahora entiendo cómo se siente. Tipa siempre igual. Y le tocó a mi guante al hacker, tío. Pues no, es verdad. ¿Me soy diamante? Te la vas a jugar a picarlo con el guante. ¡No! Creo que no debería haberlo picado con el guante. Es demasiado poder hasta para el hacker. ¡Me ha tocado algo! ¡Me ha tocado algo bueno! ¡Me ha tocado una pinchera de mago! ¡Puede volar! No sé qué hace, no sé qué hace. Tiene un huevo de protecciones y me protege contra los venenos. Y contra los pollos. No voy a dar nada. Eh, vuelve a picar eso con tu guante. Conte guatelete, guatelete. Ya no, ya no quiero picarlo. Me acerco. Acércate, acércate. Podemos hacer un puente a haceros intercambio. ¿Qué pasa si te tiro esto? ¡No! ¡Es que es tonto! ¡No! Que ya tengo suficiente mala suerte para que me estés haciendo bullying. ¿Qué quiero probar esto? Es un ítem nuevo. A ver, a ver. A ver, a ver. No, no. Al hacker. Puto me ha pringao. No le afecta. ¡Que me mata! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Que me ha matado con la bola! ¡Que me ha matado con una burbuja! Oye, oye. Tengo aquí un nuevo amigo. Un gran negociador. Me da... Tiene un pelo tonto, eh. Bueno, no se de un muy lejos tampoco. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ha sido, ha sido Víctor. Víctor, si te metes con mi amigo, te metes conmigo. Uy, no ando más con... ¡Me están tocando cosas buenas! Mira, fortuna 100 en este pico. ¡LUCERO! ¿Dónde estoy? ¡Que creo que he picao! ¿Dónde estoy? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Qué ha pasado? Yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? Está yendo hacia ti el dios, eh. Sí, pero no sé qué hace. Quiero robarle los Lucky Blocks. Yo también quise una vez. ¿Qué? ¡Lo pesco! ¡Hola, Lucky ahí! ¡Está pescando! ¡Está pescando! ¡Nasi lo tengo! Voy a intentar, a ver si... Voy a rezar porque me toquen bloques. En paz nuestros que estáis en los cielos. Santificados sean vuestros vídeos. Eh... ¡Amén! ¡Ya! ¡Ahora tengo buen karma! ¡Ahora sí! 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 ¡Se ha levantado su! ¡Su columna! ¡Mira, mira, 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 Javier! ¡Mira, Javier, mira, Javier! ¡Tú que si vas perdiendo, pringao! ¡No! ¡Fue el Juan Sierra! ¡Fue el Juan Sierra! ¡Fue el Juan Sierra! ¡Fue el Juan Sierra! ¡Que se va a matar! ¡Pero HACKER! ¡No, tío! Vale, a ver... ¡Y a partir de ahora... Víctor, no habre más Lucky Blocks! ¡Alme, esperes un poco! ¡Que pa' no hay que te mataron un mató a todos, tío! ¡No dejes de ti a tenerlo! A ver vamos a hacer una prueba de suerte a ver por turnos quien tiene mejor suerte y quien peor Que yo tengo mejor suerte que todo seguro Abre 3 Lucky Blocks Abre 3 seguidos Abre Un bloque inútil Vale Este Eso está muy bien Y otro y otro Y un caballo negro Dale 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 cosa que Que le toca Que pedazo hacha Que suerte Te sigues siendo un dios noob Ahora yo A ver vale Pero solo 3 Una poción No me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Te queda uno A ver Abre otro Que Si La armadura del hacker La fechera hacker tío Vais a pillar Vale ahora me toca a mi Ahora me toca a mi Vale va Venga Uno Anda 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 tío Fuera Creo que tienes un amigo en tu Uy lo Pero es que encima lo único que hace es que hay fuego artificiales Me mata con eso Te quedan dos más eh Oye 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 Dos más como que dos más Ah que tengo que romper los 3 Cada uno Dos Este es bueno Este es bueno Vale y dos Mi suerte empieza a cambiar No Mis manos Me duelen No me hubo una idea la mesa obsidiana Tío creo que me he roto un hueso a la mano ¿Qué? ¿En serio? Ahora voy con cuidado Soy huevito por favor Por favor Cosas buenas Ay ese es bueno Por favor Cosas buenas Eso de mí es bueno Es bueno así Con cuidado Con cuidado Vamos bajando Hola Tío Estos pociales No tío Estoy harto de las pocialcitas estas eh Mike mirad de atrás ¿Qué pasa? No tío No No Estoy vivo Estoy vivo Ya no No por mucho tiempo Tío que asco de luque Tete ha estado con el hijo de bata Te toca todo ¿Qué es esto? ¿Qué me has puesto aquí? Pues para que te sienta bien Es una tartita Cómetela No No necesito Me da un poder Me da un poder Me siento poderoso ¿Qué es eso? Un hacha que vuela ¿Quieres ese hacha? Bueno, bueno, bueno Voy a por el hacha que vuela Ese hacha va a ser mía No te vayas hacha No te vayas Eres un hacha Eres un hacha Ay, ay, ay Que me mata Me mata el hacha Que vuela Que te ayudará Me mató Oye, si lo conseguís matar Ese hacha es mía, eh Vale, vale Va a ser mía Va a ser mía, loco Fuera ¿Dónde está el hacha? ¿Quién lo tiene? Ahí está No, tío ¿Quién tiene el hacha? ¿Quién tiene el hacha? El hacha, el hacha El hacha El hacha El hacha Dame la oportunidad de triunfar en la vida No, no Me diste la victoria Ahora Han nacido el nuevo Mike Hay que un Mike cheto ¿Qué eres? Tan cheto no está A ver, dame tú No tanto como yo Uy Vale, vale No me des mal Pero estoy contento Es mejor que lo que tenía antes Bueno, yo tengo lo que quería Así que al menos voy a intentar ganar en bajar Hola 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 No, no No ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedazo de jaula te ha puesto aquí? No Me ha cerrado, es un japonés de Dios Me ha cerrado Mira, hay un zombie Te está pegando, te está pegando para atrás el zombie ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Yo me he caído Ya, ya he visto A ver si me pican ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Dios, que no me toca nada bueno Mira, pico y muero Ah, pues no Pico y muero Ah, pues sí ¡No! ¡Fuera! Sí El destino quiere jugar con mi inocencia Yo he llegado a primera suelo, eh ¡Oh, no! No, no, yo he llegado a primera suelo Yo he llegado a primera suelo Yo he llegado a primera suelo No, 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 no No, no, no Yo he llegado a primera suelo Llegué 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 al suelo Llegué al suelo Tienes que vayan antes Mike que yo ¡Oh, oh, oh! No, no Salgado No, no No, no No, no He conseguido cosas OPS, eh Un arco con suerte de menos tiempo en el que dispara Solo un tontus ahí a eso Sigue para abajo ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Me haces lo de monstruos? ¡Sigo vivo! Sigo haciendo mucho asco Tengo que ganar a Mike No puede ser que me gane el noob No, no, no Tú ahí arriba estás bien Tú ahí arriba estás bien Ni me pegues Ni me pegues ¿Tú qué haces aquí abajo? Hombre, Mike ¿Qué tal? ¡Hombre! Hay que sentir a cohetes Cuidado No, maldito A ver, a ver Ya casi llego abajo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un dragón? ¿Por qué tengo un dragón? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué me está matando el dragón? ¡Ah! ¿Qué? ¡Come on, minecraft! ¡Bueno! ¡Me pasó minecraft! ¡Me pasó minecraft! ¡Pero voy el dragón! ¡Pero voy el dragón! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Me pasó minecraft! ¡Uh! ¡Loco! creo que el dragón ha roto todos los que me quedaban he ganado en la carrera de luki ni me pase minecraft y lo mío también se ha roto se te has metido ahora si ahora si no cabezo vale pues efectivamente confiamos que gracias al dragón he terminado primero vamos a la gran batalla y vamos a acabar con este caos por favor oye por aquí hay mucha cosa tirada útil pero no vale eso es trampa bueno ya voy ya voy ya voy estoy pillando que flipas no 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 voy no voy no voy no voy no voy está todo lleno de bichos que pegan bueno chicos pues ha llegado el momento de la gran batalla parece que voy a ser una víctima fácil pero no porque he encontrado cosas tiradas que me está pegando ya tighter ya les los 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 Gracias por ver el video.